Bueno, acá la pelota viene por el costado izquierdo para Rojo, Rojo para Pollo, Pollo cruza la pelota a la derecha para la Quintana, va a saltar para ganar con golpe de cabeza, va despejando Oliveira, recupera Cardacho, Cardacho para la Quintana, cierra, bueno tiene que ir al piso, le queda a Oliveira, Oliveira jugando para Martínez, Martínez con la pelota tocando para Araujo, ya se descuelga por el costado derecho a pedir el vino a Pais, pica el Pais por la derecha, para Araujo tiró para Pais, cierra en el fondo rojo, se cruza muy bien rojo, corrobando para Defensor, jugando para el Tata González, si va para la Quintana para Martínez, acá viene para la Quintana habilitado, arranca la Quintana por la derecha, pisa el área, atención va a la Quintana, al medio tapó el Arjero, resta bueno, tapó Justito de Arrobarrena cuando venía en ciento, sacó la pelota buena y lateral para Defensor, Nelson, habilitado a Escoba por el red de la Quintana, totalmente habilitado. Acá viene el Tata González, atrás va Pollo, ¡Gol! 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 Defensor para mi Pollo, para mi Pollo llegó a tomar y pasa hacia atrás del Tata González en la media luna, medio derecha, la pelota rastrera salió como una bala, como una bala blanca, como escribió Eduardo Caldeano. Se metió abajo contra el palo derecho en la ratonera de Derrobarrena, que voló pero no pudo llegar y Defensor encuentra el primero a los ocho minutos del segundo tiempo en el arco del río de la plata. Defensor uno, Juan Tercero, Vicente Pollo, sacó un zapatillazo notable. Tiro de 25 metros abajo al palo derecho, Derrobarrena había contenido 3-4 balones, Defensor había llegado más al marco que el equipo bohemio, por más que este, había tenido más la pelota. En el segundo tiempo las cosas son diferentes, la presión al Defensor, la pelota es violeta, ya Derrobarrena había salado un par de veces y en esta uno no pudo. Gana Defensor, vemos si se consolida, si se tranquiliza, Carreño está allá a los gritos, hay que ver cara a Wonders ahora. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Acaba Bavarosa, disculpame, viene el centro arriba, peinaron, lo tiene Rande, metió al medio, rebotó, gol, gol, gol. Gol, gol de Wonders, de Wonders para mí fue en contra, para mí fue en contra, fue Rande por el costado izquierdo, Rande remató de zurda, ni centro ni tiró el arco. Una bomba contra el área menor, donde hierve la coco y como decía Foliatti, no lo cierra Defensor. Y en el pecado está la penitencia, Rande la metió al medio para mí, rebotó y en contra, empata el Bohemio sobre la hora. A los 49, casi 50 minutos del segundo tiempo, ganaba Defensor pero no lo cerraba. Y Wonders aprovecha para empatar, rotió Rande, rebotó, la pelota se le coló a Castro, empata el Bohemio ahora Wonders, Defensor está en 1 a 1. El zurdazo de Rande, se le mueve la pelota a Castro, se le escapa, le rebota. Y Defensor que había tenido minutos antes varias oportunidades, incluso la de Coelho en la jugada anterior, erra solo cara a cara con la barrera. Le empata a Wonders por su entereza, por su ímpetu, por su gana de ir arriba, frente a un Defensor que le pasó lo mismo el otro día frente a Boston River. Necesita ganar pero no concreta. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hábitat, hacemos la vida más fácil.